Buenas tardes, hoy tenemos de nuevo a una mamá en nuestro cole, ¿verdad? Que nos va a contar otro cuento, ¿vale? Y es la mamá de David. ¿Cómo se llama tu mamá, David? Sandra. Sandra, le digo bienvenida. Bienvenida. Hola. Y Sandra nos va a contar un cuento muy chuli, de cuando nosotros, ¿verdad, Sandra? Éramos pequeñitos, que se titula La casita de chocolate. Todo el mundo sabe lo que es una casita, ¿no? Sí. Y a todos os gusta el chocolate, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver qué ocurre dentro, ¿vale? Hay que estar en silencio y atendiendo, ¿vale? Le damos un aplauso a Sandra fuerte. Bueno, pues ya todos me conocéis, ¿no? Yo le llamo a David y os voy a contar un cuento, ¿vale? Que tiramos la casita de chocolate, como ya ha dicho el maestro padre. Bueno, vamos a empezar. En una pequeña casita situada junto a un bosque vivía un leñador muy pobre, que apenas tenía para alimentar a sus dos hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Grete. Los dos eran muy buenos y obedientes. Todos los días trabajaban en un pequeño huerto, pero con los que cogían del huerto no tenían suficiente para comer y a menudo pasaban hambre. Un día, buscando fresas silvestres en el bosque, no se dieron cuenta que se iban alejando más y más de su casa. Al ver que se hacía tarde, empezaron a correr, pero por más vueltas que dieron, no lograron encontrar el camino para regresar a casa. Grete, muy asustada, le dijo a su hermano, nos hemos perdido, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos en medio del bosque. De pronto, oyeron unos gritos espantosos, llenos de miedo. Se fueron acercando muy despacito para ver qué ocurría. Escucha, dijo Hansel, es alguien que está pidiendo auxilio. Creo que debemos acudir en su ayuda. Vamos, no hay tiempo que perder. Y sin pensarlo más, los dos buenos hermanitos corrieron hacia el lugar donde ocurrían los hechos. Al llegar, vieron a un enanito que se había pillado la barba entre dos enormes piedras. Por favor, chicos, ayudadme, les dijo el enanito. Se me ha metido la barba aquí y llevo un buen rato tratando de sacarla. No te preocupes, ya verás como nosotros vamos a conseguirlo, pero tienes que tener un poco de paciencia. Hansel empujó la roca y se dio cuenta de que él solo no podía moverla, porque pesaba mucho. Ven, ayúdame, dijo Agrete. Vamos, ánimo, empuja, más fuerte. Una, dos y tres. Ya, ya parece que se mueve. Venga, un poquito más. Muy bien, bravo. Al fin lo hemos conseguido. Los niños estaban muy contentos. Y también el enanito que decía, hurra, ya estoy libre. Gracias, amigo, muchas gracias. Soy unos buenos chicos. Si no llega a ser por vosotros, no sé que hubiera sido de mí. Estaban los tres tan felices hablando cuando de repente el enanito vio a la terrible bruja del bosque, montada en su escoba. Niños, deprisa, corré a esconderos, que por ahí viene la maldita bruja, que nada buenos puede hacer. Le gusta comerse a los niños. Hansel y Greté estaban aturdidos, preguntando, pero ¿quién viene? ¿Por dónde viene? Ah, sí, tienes razón, ya la vemos. Vuela muy rápido. Por favor, no perdáis más tiempo, suplicaba el enanito. Pronto estará aquí y os cogerá. Pero los niños estaban distraídos. Ja, ja, he sido yo más rápida que ellos, decía la bruja. Estos niños son tan tontos que no se enteran de nada. ¡Mmm, qué ricos! Y se acercó a ellos con mucha dulzura, diciendo, hola, pequeños, ¿qué hacéis tan solitos en este rincón del bosque? Pero el enano, que estaba oyéndolo todo, escondido detrás de un árbol, salió y dijo, deja a los niños en paz, malvada bruja, fuera de aquí. Tú eres el que te vas a ir de aquí ahora mismo, le dijo la bruja, mientras le daba con la escoba en la cabeza. Volviéndose hacia los niños, empezó a preguntarle, ¿os gusta el caramelo y el turrón y el chocolate? Pues claro que sí, decía ella, sin que los niños le preguntaran. Vení a mi casita, allí podréis comer de todo lo que queráis. ¡Vamos, no tengáis miedo! Subí a mi escoba y veréis que bonito se ve todo. Verá, dijo Hansel, no sé si podremos ir contigo porque nuestro padre nos está esperando en casa. No penséis ahora en eso, nenes, les contestó la bruja. Con mi escoba se llega a todas partes y yo con mucho gusto os llevaré junto a él. Hansel y Grete se imaginaban la cantidad de dulces que podrían comer y montaron en las cobas sin pensar. Durante un buen rato volaron viendo desde lo alto lo maravilloso que era el bosque con todos sus árboles y flores. Pronto la bruja les señaló la casa y cuál sería su sorpresa, al contemplar que toda ella era de chocolate. ¡Es fantástico! Gritaban con gran entusiasmo los niños. Y la bruja les decía, podéis comer de todo lo que queráis, hasta hartaros. Tenían tanta hambre que corrieron hacia la casa y empezaron a quitar dulces de chocolate, mazapán y caramelos. Después Hansel le dijo a la bruja, ya no podemos seguir comiendo más, puede llevarnos con nuestro papá. Pero, ¿qué os habéis creído? Si os he traído hasta aquí es para que os quedéis conmigo, no pienséis que habéis venido solo a comer. Y después de decir esas palabras tan crueles, la bruja metió a Hansel en una jaula, que tenía unos barrotes muy muy fuertes. Y a Grete la enterró en un sótano muy oscuro, mientras le gritaba, tú tampoco te podrás escapar así, que mejor será que no lo intentes. Luego se acercó a la jaula y le dijo a Hansel, estáis demasiado flacos, pero yo os engordaré. Entonces Hansel se dio cuenta de que ya nunca más podría salir de allí y ver a su papá y a su hermana. Estaba muy triste, pensaba que ya no volverían a casa. Cuando de repente vio que se abría una puerta, era el enanito del bosque que había entrado. Sin hacer ruido, fue hasta la jaula y dijo a Hansel, shhh, espera un poco, y fue al quitarle de la bruja la llave. Ella dormía profundamente y no se dio cuenta de nada, pero al meter la llave en la cerradura, como era muy pesada, hizo mucho ruido. Y la bruja se despertó y fue hasta la jaula. Llena de rabia, empezó a gritar al enanito, maldito seas, brigón, no crea que vas a salirte con la tuya, esto me lo pagará. Mientras Hansel fue a sacar a su hermana del sótano, Grete salió enseguida, un poco asustado, sin saber aún lo que ocurría, pero su hermano le dijo que tenían que irse inmediatamente de allí. Luego le explicaría todo. Y sin más, salieron corriendo. También el enanito logró escapar y se montó en la cigüeña. La bruja fue tras ello furiosa, pero no pudo alcanzarla. Entonces montó en su escoba y empezó a perseguir al enanito diciendo, no te creas que vas a escapar, cobarde, ahora verás. La cigüeña, con gran habilidad, se puso detrás de la bruja, que se iba poniendo cada vez más y más nerviosa, agarrándose a la escoba. Cuando el enanito estuvo a la misma altura, cortó con un cuchillo el palo de la escoba. La bruja dio un grito lleno de terror. ¡Socorro, que me estrello, no puedo volar! Decía mientras iba por el aire, boca abajo. Los trozos de la escoba también caían y fue a parar dentro de un tronco, que estaba hueco. Movían los pies y las manos, pero no podía sacar a la cabeza. Los niños que lo vieron, que habían visto todo, corrieron con una cuerda hasta el lugar donde había caído la bruja, para atarla. Le dieron varias vueltas para que no pudieran escapar, mientras la bruja se quejaba de su mala suerte. De repente apareció el enanito montado en la cigüeña y les dijo, Lo habéis hecho muy bien, chicos, así no hará más daño a nadie. Venid conmigo, podemos ir los tres montados en la cigüeña y pasar un buen rato juntos. Después os llevaré a casa con vuestro padre. Y volaron muy contentos y felices, olvidándose del miedo que habían pasado cuando estaban en el poder de la mala bruja. Al llegar a la casa, el enanito se despidió de ellos, diciendo, Adiós, amigo, hasta pronto. Tomá, esta bolsa es para vosotros. ¡Son monedas de oro! Hansel y Grete dijeron adiós al enanito, dándole las gracias por ese regalo tan maravilloso. Ya nunca más volverían a pasar hambre. Y, colorín colorado, este encuentro se ha terminado. ¡Os ha gustado, ¿no? ¡Sí! ¡Ven, David! ¿De verdad? ¡Qué bien! ¡Le damos un aplauso a la madre de David! ¡Hola! ¡Muy chulo, ¿verdad? ¡Muy chulo, verdad! ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¡Sí, sí! ¡Venga, Herve! ¿Cómo le cayó la bruja de cabeza? Porque el enanito, ¿no has escuchado? Que se acercó con la cigüeña y le cortó la escoba con un cuchillo. Y entonces, bueno, bueno, cayó en el tronco de la cabeza. ¡Adrián! ¿Por qué le daba un colo a la cabeza? La bruja le daba al enanito con la escoba en la cabeza. ¿Recuerda? ¿En el bosque? Muy bien. Venga, Paola. Porque el enanito le dio monedas de oro. Porque los niños pasaban de hambre. Tenían mis muertos y no le daban para comer. Entonces dije, pues, le dio monedas de oro. ¿Para qué no pasaran nunca más hambre? Pobrecito, porque era muy pobre. Claro, si vio una casa de chocolate, lo primero que se le... Tu tío fue comerse, la verdad. Pues le damos un fuerte aplauso a Sandra. Muy bien. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!